Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este streaming, a esta presentación de datos de afilación, de contratación y de desempleo correspondientes al mes de diciembre del presente año, año que hemos cerrado y que, como se preveía, no son efectivamente buenos datos. Estos datos se van a presentar en unos minutos por parte del Ministerio y nosotros desde aquí, desde la DECO Institute, nos anticipamos hacerles un resumen del mismo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar un poco por lo que es la afilación. Es decir, los datos de afilación, si lo comparamos con carácter interanual, ha habido una caída de casi un 2%, un 1,90% y una subida muy pequeñita si nos comparamos con el mes anterior. Básicamente, debido sobre todo a la campaña de Navidad, rebajas, Black Friday, Cyber Monday… De hecho, vemos ahí cómo desciende la afilación en el sector de la construcción y la hostelería y sube la afilación en la agricultura y la pesca, pero también en algunos subsectores dentro del sector de servicios, particularmente educación, sanidad y una parte del comercio, aunque no aparezca ahí en la presentación, en la transparencia. Se suma un conjunto ya, un volumen total de personas afiliadas de 19.048.000 personas, aproximadamente estamos hablando de una variación intermensual de unas 26.400 personas. Si lo hacemos con carácter desestacionalizado, según datos del mismo ministerio, estaremos hablando de un incremento de 7.000 personas, como luego veremos, es una subida pequeña, y además pequeña si lo comparamos con un mes de diciembre, que normalmente siempre tiene una subida de afilación, con lo cual desestacionalizado 7.000 personas más, sin desestacionalizar un incremento de 26.431. Si lo comparamos con hace un año, evidentemente estamos hablando de en torno a una pérdida de al menos 360.105 personas, es decir, es un menos 1,9%, es decir, como decía, cifras malas para el tiempo que es, para el mes de diciembre, y evidentemente debido a la situación de la pandemia, a los rebrotes y a los confinamientos. Si hablamos un poco de las comunidades, ahí señalo en color ámbar las que han tenido peor comportamiento, todas con carácter general han tenido pérdidas de afilación, pero han sido particularmente algunas comunidades bien vinculadas al sector turismo o bien vinculadas a otros sectores, particularmente estoy hablando del sector, comunidades como Galicia, es el caso de Andalucía y es el caso también de Baleares. Ahí vemos un poco las cifras, vemos que efectivamente estamos hablando de un menor, digamos, descenso, un menor decremento que si lo comparamos con el mes de noviembre, pero seguimos teniendo, como vemos, unas cifras todavía muy negativas, muy negativas desde el punto de vista de la afilación. Esto es con carácter interanual, si nos comparamos con diciembre del año anterior y si nos comparamos con el mes anterior, con el mes de noviembre, como decía, normalmente el mes de diciembre suele ser un mes bueno, pero ahí ven un poco las cifras, ¿no? Con carácter no estacionalizado, ahí ven esas personas, digamos, ese supuesto incremento que supone de un mes alto. Vamos a hablar un poco de desempleo también. Las cifras de desempleo, por razones obvias, son también negativas. Se incrementa el volumen de parados en un 31,5% y ya nos estamos moviendo en un entorno de 4.151.126 personas en situación legal de desempleo. Muy malas noticias, un incremento del paro, pues, prácticamente de un 8% con respecto al mes anterior y de un 31,5% con respecto al año anterior. Por sectores, sectores servicios, con carácter general, salvando, como decía, esos subsectores con la educación o la sanidad, sector servicios, ayuda de construcción y de industria, y solamente el sector de la agricultura es el que desciende en la tasa de desempleo. Estamos hablando de comunidades autónomas más perjudicadas, el caso de Castilla y León, el caso de Navarra o el caso de Cataluña y las comunidades que tienen mejores cifras desde el punto de vista del desempleo, que de hecho reduce la tasa de desempleo, son País Vasco, Baleares y Andalucía. Ahí ven un poco la evolución, la evolución desde el punto de vista de la comparación con respecto al mes anterior, ya como les anticipaba, ese incremento en la situación de personas desocupadas. Y si vamos a las cifras de contratación, pues, bueno, también nos encontramos nuevamente con que el número de contratos es menor al del mes anterior. Estamos hablando que el mes anterior tenemos 1.450.000, prácticamente, contratos de trabajo. Este mes solo 1.355.147, comparado con el mes anterior, un menos 6,5%, y si lo comparamos con respecto al año anterior, un menos 22,1%. Hace un año se hacían 1.740.000 contratos de trabajo. Evidentemente, preocupante es la evolución también, sobre todo, de la contratación indefinida, que cae mensualmente un menos 10,3%, interanualmente un menos 17,3% y la contratación temporal cae un poco menos con respecto al mes anterior, evidentemente vinculado, sobre todo, como decía, a la campaña, digamos, estacional, vinculada sobre todo al comercio, vinculada a las compras navideñas. Y si comparamos con respecto al año anterior, la contratación temporal se reduce un menos 22,4%. Como ven ahí, las comunidades autónomas con mayor contratación han sido País Vasco, Navarra y Andalucía, y las que han tenido pérdidas notables encontradas han sido Extremadura, Murcia, Baleares y la comunidad de Aragón. Si hacemos una segmentación por colectivo en materia de desempleo, en materia de paro, pues nuevamente es el colectivo masculino el que tiene mayores incrementos, un más 1,83%, mientras que el colectivo de mujeres desciende, muy poquito, pero desciende, un menos 0,04%. Y es el colectivo también de jóvenes, seguramente vinculado, como decía, también a esta campaña navideña, contratos temporales sobre todo, los menores de 25 años, los que tienen un descenso en el desempleo de un menos 0,90%, a diferencia del resto de personas trabajadoras, mayores de 25, que tienen un incremento del 0,96%. Si lo comparamos con la contratación, pues bueno, pues ocurre algo por el estilo. Es decir, hay menor caída de la contratación del colectivo de mujeres, un menos 3,78%, frente al colectivo de varones, que es un menos 8,51%. Y, del mismo modo, vemos pues nuevamente el colectivo de jóvenes, en el que en este mes de diciembre, pues tiene un incremento en la contratación del más 1,07%, frente a otros colectivos, de 25 a 44 años, un menos 7,7%, y mayores de 45 años, un menos 8,9%. Como les decía, malas cifras desde el punto de vista de la afilación, de la contratación y el desempleo, incrementos de paro, caídas de afilación con carácter general y con carácter, digamos, mensual, pues se incrementa de manera desestacionalizada en 7.350 personas trabajadoras y vamos a tratar de hacer algún tipo de previsiones, de acuerdo, de cara al año que viene, de cara al mes de nuevo. Bueno, y tienen un poco algunas cifras, básicamente, de lo que ha sido la afilación acumulada por sectores, como verán los sectores que han tenido mejor comportamiento, han sido sobre todo sectores manufactureros, el sector de la construcción y, lógicamente, algunos sectores que han tenido una variación mucho menor, lógicamente, los más afectados, ¿no?, por lo que ha sido, digamos, la pandemia, ¿no?, como el sector del comercio, el sector de la hostelería. Vemos también un poco el repunte en los expedientes temporales de relación de empleo, en la curva del gráfico central, en el que, en cifras del propio ministerio, hablábamos, ¿no?, el mes de marzo de 3,4 millones de personas en situación de ERTE, hablábamos de una caída a lo largo del tercer trimestre, pero los repuntes y los confinamientos han vuelto a multiplicar el número de ERTE y ya estamos por encima de las 750.000 personas en situación de expediente de regulación temporal de empleo. Y en el gráfico a la derecha ven un poco los sectores mayoritariamente con ERTE. Vemos cifras, realmente, si me permite la expresión, casi escalofriantes, ¿no?, que incluso ocupan el 64% del personal afiliado a un sector, el sector de las agencias de viaje y de turismo, el sector del alojamiento, por ejemplo, está en torno al 59% de personas en ERTE, el transporte aéreo en un 45%, los juegos de azar en un 38%, comidas y bebidas un 30%, bueno, evidentemente, cifras realmente muy preocupantes, sectores en una situación muy complicada y ahí vemos un poco también cuáles son nuestras previsiones, ¿no? Estamos hablando, en primer lugar, cuál ha sido o cuál va a ser, digamos, la previsión desde el punto de vista de la evolución del PIB. Ya conocemos que ha habido un crecimiento trimestral a lo largo del tercer trimestre, pero una caída va a haber o ha habido a lo largo del cuarto trimestre y las cifras de cómo va a acabar el año del PIB se mueven en los escenarios más optimistas, en menos 11,1%. Estamos hablando de la previsión del Banco de España, 11,2% por parte del Gobierno y las más pesimistas, que en este caso son del Fondo Monetario Internacional del menos 12,8% caída del PIB. Estamos hablando, al mismo tiempo, desde el punto de vista de la previsión, ¿no? Porque lógicamente el año que viene nos podrá acompañar con repuntes, lógicamente repuntes, los escenarios más optimistas se producen en torno al más 7,2%, pero normalmente casi la mayor parte de las instituciones, particularmente la Comunidad Europea apuntaba a una caída del PIB para este año del menos 12,4% y que el incremento para el año que viene no va a superar el más 5,4%, probablemente por encima del resto de la Unión Europea, pero es verdad que nuestra situación de partida es muy preocupante, mucho peor que la del resto de la Unión Europea. Desde el punto de vista de la caída del PIB, a nivel global solamente superada por Argentina, desde el punto de vista de las tasas de desempleo, en la que seguimos duplicando la tasa de desempleo del resto de la Unión Europea y casi triplicando la tasa del desempleo juvenil. Y, como les anticipaba, la tasa de desempleo para el año 2020 se va a cerrar los escenarios más optimistas, 16,8%, los más realistas, pesimistas, podemos decir, porque hay un mayor consenso en torno al 17%. 17%, que si lo llevamos al año 2021 y el año 2022 se podría prácticamente mantener. Ese 17% se podría mantener a lo largo del año 2021 y ya sería en el año 2022 cuando podríamos caer algo. Digo algo porque la propia Comunidad Europea habla para el año que viene, para el 2021, de una tasa de desempleo del 17,9% y para el 2022 del 17,3%. De hecho, hay una parte importante, digamos, de las instituciones que opinan que hasta el año 2023 no se va a producir, digamos, esa esperada, digamos, recuperación. Y, lógicamente, volver a cifras del año previo al año 2007, pues seguramente estaremos hablando incluso a cifras años, probablemente a un entorno, un umbral en torno al 2025-2026. Esto supone, lógicamente, pues que tenemos muchos deberes todavía por hacer. El sector manufacturero es verdad que en este último trimestre el PMI se está comportando de manera positiva. Hay que esperar, lógicamente, pues para ver, porque nos movemos ahora mismo en un entorno de nuevo estado de alarma, restricciones territoriales. Hay que, como decía, esperar un poco cuál va a ser el efecto arrastre de estas economías de nuestro entorno, cuyo sector manufacturero parece que empieza a tirar de la actividad, pero estamos también viendo cómo otros países empiezan a tener problemas desde el punto de vista de los confinamientos. Con lo cual, el escenario, más allá de los sectores que han venido creciendo, como el sector de las telecomunicaciones, el sector de la informática, el sector de la farmacia, el sector sanitario o el sector de la educación, es que, lógicamente, el escenario no tiene, digamos, un umbral o, digamos, un escenario prometedor. Estamos hablando, en definitiva, de colectivos importantes, de personas autónomas que están en situación de cese de actividad, pero muchas ya han anticipado que van a tener que prescindir de contrataciones, prácticamente medio millón de personas autónomas. Estamos hablando, evidentemente, de ayudas de la Unión Europea, que van a estar condicionadas a una serie de proyectos, a ayudas que, además, en el mejor de los casos, vendrán en junio y solamente en una parte, en torno a los 15.000 millones de euros, de esos 140.000 millones de euros. Con lo cual, nuestra previsión para el mes de enero es que nos logremos en una afiliación, digamos, en torno a los 18.801.200 personas. Es decir, caemos de la cifra de los 19 millones de personas trabajadoras afiliadas. Esto supondría una variación interanual de casi dos puntos, es decir, prácticamente más de 360.000 personas menos afiliadas. Y una evolución del paro, pues, también que nos situaría en un entorno de los 3.983.000 personas, lo cual supondría un incremento con respecto a enero del año 2019 de más de 729.000 personas, exactamente un más 22,4%. A partir de ahí, a partir de este escenario, pues, evidentemente, pues, toca, como se suele decir, remar, toca, evidentemente, pues, tomar decisiones, decisiones que yo creo que por parte de la Unión Europea, de manera condicionada a las ayudas, pues, se nos han presentado. Estamos hablando… Y estas reformas que tienen que ver, sobre todo, con la reforma del mercado de trabajo, con el equilibrio presupuestario, pero sobre todo, y con la digitalización, pero sobre todo, reformas del mercado de trabajo. Estamos hablando de la necesidad del mantenimiento de la economía productiva, pero sobre todo de favorecer la contratación, de favorecer la inversión, de favorecer, evidentemente, la creación de empleo. Y eso pasa sí o sí por diversos vectores que tienen que ver, por un lado, todo lo que tenga que ver con la creación de trabajo, sobre todo, la potenciación de las políticas activas de empleo. Solo los estados que, a lo largo de la historia, en la última crisis, 2007-2009, tuvieron sistemas potentes de políticas activas de empleo. Estoy hablando, básicamente, de colaboración pública-privada. Estoy hablando, sobre todo, de inversión en formación, recualificación de personas. Estoy hablando, lógicamente, de una mayor intermediación, sobre todo, de agentes privados de empleo, que han demostrado su eficacia a lo largo de la historia. Y, evidentemente, como decía, todo aquello que tenga que ver con el favorecimiento de la creación de empresas y de la creación de empleo. Evidentemente, con la, digamos, adecuación de los sistemas, tanto impositivos como de cotizaciones, para aquellas entidades, personas autónomas, trabajadores autónomos, organizaciones, empresas que estén en situación, digamos, de dificultad. Todo ello, evidentemente, apostando por el diálogo social, como no podría ser de otra manera, pero poniendo el foco, como decía, en la creación de empleo. Creación de un entorno atractivo, creación de un entorno que facilite la flexibilidad de nuestras relaciones laborales, porque ahora mismo no solamente competimos en un entorno global, sino competimos con economías que están en una situación similar a nuestra, en la cual o vamos acompañándolas en ese crecimiento y en esa adopción de medidas, que de hecho se nos están demandando por parte de la Unión Europea, o el escenario puede ser incluso mucho peor. Yo, por mi parte, nada más. Agradecerles la conexión a este webinar. En los próximos minutos podrán encontrar en la página web de la DECO Institute el informe, un informe mucho más detallado sobre estas cifras de paro, de afilación y de contratación. Y, como les decía, dentro de aproximadamente 15 minutos, por parte del Ministerio, se presentarán oficialmente estos datos. Por mi parte, nada más. Desearles un buen día. Feliz Año Nuevo y felices Reyes.